¿Cómo está mi gente? Yo sé que les había prometido explicarles mi primer día de servicio pero yo aquí les traigo algo más importante, les traigo las diferencias entre arma, servicio y auxiliares creo que eso es más importante y más que nada con el fin de llevarles una continuidad para que ustedes conozcan un poquito de lo que es las fuerzas armadas lo que en realidad es el servicio para que no se confundan y tengan un poquito en la mente más abiertas de lo que es arma, servicio y el personal de auxiliares vamos a darle bueno mi gente, ahí les va esto lo vamos a fundamentar en la ley orgánica del ejército y fuerza aérea mexicanos capítulo 2, clases militares artículo 133 que la letra dice los militares en el ejército y fuerza aérea atendiendo a la clase de servicios que desempeñen se clasifican en 1. arma 2. de servicio y 3. auxiliares artículo 134 son militares de arma los que técnicamente se educan para el mando, adiestramiento y conducción de unidades de combate su carrera es profesional y permanente para los efectos de esta ley en la fuerza aérea los pilotos aviadores pertenecen a esta clase les explico un poquito lo que es este artículo este artículo se refiere al personal de arma ¿quiénes son? ¿quiénes son el personal de arma? es la infantería caballería artillería arma blindada y zapadores también esto es por parte del ejército en la fuerza aérea el personal de pilotos aviadores entran como arma entonces ¿cuál es el servicio de un de un soldado de infantería? el servicio de la infantería o de las armas que le acabo de mencionar son las operaciones todo lo que tenga que ver con las operaciones todos los trabajos prácticamente independientemente de que cada arma ese va a ser un tema para hacer un tema de cada arma sería hacer un video por cada tema porque es algo un poquito extenso pero a lo que yo les voy diciendo es un poquito más abarco trato de abarcar las cosas con pocas palabras para que tengan más o menos una idea de que cuando se den de alta en el ejército fuerza aérea o marina tengan un poquito más amplia su conocimiento y sepan porque mucha gente no sabe se quiere dar de alta en las fuerzas armadas pero prácticamente no sabe en qué darse de alta no sabe si hacerse de arma auxiliar no sabe nada absolutamente nada entonces ¿cuál es la función de las armas en el ejército? las armas en el ejército son los que dan la seguridad son los que van a los operativos es el personal que va a la sierra participa en la erradicación es el personal que está en los puestos de vigilancia todo es el personal de ese arma ojo dentro de esas operaciones hay personal de servicio ahorita les voy a explicar porque todo va todo es un engrane todo es un engrane se mueve la infantería se mueven los servicios todo va unido todo tiene su su sentido de ser el artículo 135 habla son los militares de servicio los que técnicamente se educan para el mando adiestramiento y conducción de las unidades de los servicios y para el desempeño exclusivo de las actividades técnicas y profesionales que corresponde llevar a cabo al servicio al que pertenezcan su carrera es profesional y permanente aquí entran les voy a nombrar no todos los servicios porque sería leerles la ley orgánica entera les voy a nombrar lo más conocido o lo que se adentra más a las armas ¿en qué? en los operativos ya en los operativos puestos de vigilancia destacamentos bases de operaciones como se llame ¿y qué servicios son? es el servicio de sanidad el servicio de transmisiones el servicio de materiales de guerra el servicio de intendencia el servicio de transportes y el servicio de oficinistas cuando sale una base de operaciones lógica debe llevar un soldado ya sea soldado cabo sargento pero debe llevar un elemento de sanidad ese elemento de sanidad tiene su función en caso de que un elemento salga herido en caso de que un elemento se enferme en caso de que un elemento algo que le pase en sanidad es muy indispensable en un pelotón una sección o como se le llame porque cada las infanterías se manejan pelotones y secciones pero artillería los blindados tienen diferente denominación transmisiones igual debe llevar un elemento de transmisiones que es el encargado de la comunicación es el encargado de tener la comunicación con la unidad y muchas veces con otro tipo de mandos el personal de transportes pues es todos todos los servicios son muy indispensables el personal de transportes son también tiene varias denominaciones pero lo más notorio son los conductores que pues su propio servicio o su denominación del servicio lo dice que son los conductores de los vehículos aquí en esta parte también voy a hacer un poquito el paréntesis porque hay personal de arma que tiene su respectivo curso para manejar vehículos humvee cheyenne freiliner blindados y ellos también fungen como conductores materiales de guerra en las operaciones en las bases de operaciones tacamento no llevan materiales de guerra pero es un servicio muy importante en las unidades que son los encargados responsables del armamento no son los responsables de tener tu armamento limpio son los responsables de que las armas estén funcionales cualquier cualquier golpe cualquier anomalía que tenga tu arma ellos son los responsables el escalón el escalón el primer escalón de mantenimiento entonces ellos son muy importantes para el servicio son un servicio muy importante intendencia pues el personal del pelotón de intendencia son los que nos dan la alimentación para todos es la alimentación que nos dan este desayuno comida cena son los que nos reabastecen en las bases de operaciones pues es muy raro que vaya un personal de intendencia muy 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 raro pero en destacamentos un poquito más grandes si hay si hay personales del servicio de intendencia que son los encargados o los responsables de elaborar la alimentación para para todos nosotros este oficinistas porque los menciono menciono a los oficinistas porque en los puestos de mando no nomás es operación no nomás es ir a erradicación no nomás es patrullar en los puestos de mando hay personal de las oficinas hay personal que son los responsables de elaborar todos los partes partes de novedades partes de aseguramiento todo ellos el personal de oficinas también es muy importante y de todo esto lo que estoy hablando es personal de servicio entonces les hablo un poquito mi conocimiento y en las unidades del personal que somos de unidades operativas sea el servicio que sea cuando hay alguna inconsistencia que haya alguna agresión o algo todos salimos a echarle ganas ¿por qué? porque en algún momento todos fuimos de arma entonces en las unidades de infantería en las unidades operativas el personal de servicio también se fleta a cualquier cosa aquí les va a continuación les voy a leer el artículo que es referente al personal auxiliar y el artículo 136 dice son militares auxiliares los que desempeñan actividades técnicas y profesionales exclusivamente en los servicios del ejército y fuerza aérea mientras permanezcan a esta clase su permanencia en las fuerzas armadas será fijada en el contrato respectivo ¿qué quiere decir? el personal de auxiliares no es un personal que que va a estar entre comillas que tiene su estancia ganada en el ejército los 20 años que es como mínimo para que te puedas retirar ellos entran como auxiliares porque ellos ya tienen una carrera aquí en este tipo de en este rubro es muy notorio no los voy a mencionar todos porque son son creanme que son son muchos son muchos servicios hasta de talabartero zapatero de todo hay entonces les voy a mencionar un poquito lo más conocido en este en este artículo de militares auxiliares entran los médicos licenciados contadores maestros ¿por qué? porque ellos ya vienen con una licenciatura ellos ya vienen con una carrera entonces si la secretaría llámese Sedena llámese Marina este tiene vacantes de médicos y contrata médicos civiles ellos entran con el grado subteniente pero se les denomina como médico auxiliar pues es subteniente auxiliar médico cirujano ese es el rubro correcto se les denomina así porque ellos ya vienen con una carrera ellos no estudiaron dentro del ejército entonces sus contratos son cinco años y de ahí si la secretaría ve que ya no ya no ya no es necesario sus servicios ahí les puede dar su baja les da lo que le corresponde y y hasta ahí se acabó pero les digo entre comillas porque hasta ahorita en la poca antigüedad que llevo yo dentro de las fuerzas armadas no he visto que den de baja ningún auxiliar y conozco conductores auxiliares plomeros electricistas prácticamente todos los servicios hay auxiliares por ahí hubo un comentario de un suscriptor que me preguntaba sobre sobre si entraba como auxiliar creo que este tema le va a interesar espero y vea el video y este tema para que le abra un poquito más se despegue su mente y sepa lo que le tienen porque hay muchas personas que si quieren entrar al ejército que si quieren entrar en la marina pero desconocen a que y eso me pasó a mi porque yo no tuve amigos conocidos familias nada no tuve nada dentro de las fuerzas armadas creo que soy el primero y único de la familia entonces todo esto se los hago saber a ustedes para que tengan un conocimiento un poquito más amplio y sepan a donde van dentro del ejército dentro de la marina no no es lo más importante no son las armas todo es importante todo lo que lo que engrana al ejército es importante desde el que abre la llave hasta el que la cierra todo tiene una función todo está escrito la función de cada quien entonces entre todos entre todos hacemos las fuerzas armadas la infantería no se mueve si no hay conductores la infantería no se mueve si no hay comida la infantería no se mueve si no hay un documento donde se gira la orden por escrito para que se mueva entonces espero y les haya aclarado un poquito más de todo esto voy a tratarles de llevar una secuencia de los videos más o menos tratándose de de cuando ya les platiqué el video anterior por ahí se los voy a dejar para que vayan a verlo para que vayan conociendo los voy platicando el próximo video espero platicarles sobre mi primer servicio y así voy a llevar una secuencia para que vayan conociendo yo les quiero dar a conocer lo que a lo que van a ir en realidad a lo que van a entrar ustedes porque mucha gente piensa que es nada más es es andar arriba de una camioneta armado y estar ahí al pendiente de los topones y y créanme que muchas veces no es así atrás de eso hay muchas cosas más entonces espero que les haya gustado y ahí estamos para el otro para el próximo video saludos a todas aquellas personas que me han estado apoyando a las que no también bendiciones y no se los olvide suscribirse pulgar arriba comenten y suerte para todos